Hola que tal chicos de las aventuras de Figa Miren chicos estamos con un outfit Bueno yo estoy rosadito y tu mi amor Hello Kitty, todo es Hello Kitty Claro que si, a donde nos estamos yendo mi amor No, estamos ya del cumpleaños donde es nuestro amigo Tayo, la verdad que vive aquí cerca y no sabemos a donde más vamos a ir, claro que si Acompáñenos, claro que si porque hoy estamos Barbie Girl Yes, y Hello Kitty, Hello Kitty Bye Y bueno chicos ya estamos en el ascensor Estamos subiendo hasta el piso 40.000 Al departamento de Taylor, vamos a ver Que tal la fiestita Que tal la tortita y la decoración Dice que la gente ha llegado A su departamento Humilde morada Vamos a ver hermano Y acá estamos jugando con el cumpleañero Borrachín Gane Cero No te tocó nada Cero tenemos que votar Tampoco me tocó nada Somos los otros los único que votamos Cumpleaños Ay, como toca rico Como va a terminar Esa es su antes Que ahorita suve suelta 10 Por qué te viví De nuevo, de nuevo, de nuevo Sí la viví ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, ahí chicas. Vamos, ahí. Láquimos como tú. A ti te quiere grande, por eso está con un igualito que tú. Uhhh, oh, oh, oh. ¿Qué? Se lo recorde de eso. De lo que tú es. Ah. Yo hago por dos, me relleno. Te senté un verdadero por un lado. ¡Ey! Acá está el gimnasio. Todos los odiantes. ¿Está el gimnasio? De cocina, fiesta, pero también, yo también. Esto va a ser. Esto va a ser. Esto va a ser una M&M. A mí me siento reen. ¡Uhhh! ¡Ellas, ellas! Tiene nombre de persona buena. ¡Clara! ¡Clara! ¡Mente! ¡No es como suena! ¡Por eso! ¡Clara! Tiene nombre de persona buena. ¡Clara! ¡Clara! No, 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 no es tan malito como tú. ¡Uhhh! ¡Uh! ¡Uhh! ¡Uhh! Uhhh! ¡Uhh! A ti se queda grande, por eso estás, con un igualito. ¡Uhh! ¡Uhhh! Aca están estos dos borrachillos, esperando sus músicas para que empiecen a sambiar, a bailar. ¡Uhh! ¡Que cosa! Eres sensual, eres sensual. Así como, ahí tu sensual era Flavio. Como cuando eras gogo. ¿Cómo? ¿Por qué voy a trabajar? ¡Se baila, se baila! ¡Se baila, se baila! Y chicos de las aventuras de Fika, así es como se está viviendo la noche aquí en el cumpleaños de Taylor. Y aquí estamos con Edwin y le vamos a preguntar cómo se está viviendo el cumpleaños de Taylor. Brutal, brutal, brutal chicos. No olviden, no olviden aquí. Desuscribirse. Desuscribirse en el canal de hoy. Yo lo que sí. Fika. ¿Estamos tirando la casa por la ventana? Por la ventana. De verdad no vamos a la calle. Ay, ay, ay. ¿Por qué no se va donde vamos a ir? ¿Cómo hice? ¡Ey! Nos van a demostrar gogo dancer, ex gogo dancer. Nos van a demostrar los bailes que pueden hacer. ¡Come on! Sexy, sexy papi. Demuéstralo. Ya, pues. Puta madre. Ya. Ya, pues. Puta madre. ¡Ja! Corta, eh. Se ve. Ahí. Cabeza. Cuenta. Metan, metan lo que tiene que meter. Para eso. Para eso. Para eso. Está medio amaro. Cuenta francesa. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. La compañera sabe. Ella sabe. Él es el culoncito. Con fuerza, Taylor. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Un, dos, uno. Arriba, arriba. Ahí. 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 Sigue ahí. Vamos. Recuerda. Ahí, otra vez. Dos, tres. Mano arriba. Otra vez. Pechos. Dale ahí. Baile fuerte. Un, dos, tres. Tres. Dale. Dale. Uno, dos, cuatro. Dale. Uno, dos. Cuenta. Uno, dos. Cuenta. Uno, dos. ¡Ahí, ahí! Ahí. ¡Qué cerró! Y así estamos celebrando el aromásico de Taylor Así es como se vive la fiesta aquí, en la casa de Taylor ¿Cómo dice? Ya pues Edwin, mueve ese cuerpo Dale mi amor Dale ¿Qué es Edwin? ¡Eso! Y bueno chicos de las aventuras de FIKA Así es como se vivió el cumpleaños de nuestro amigo Taylor Espero que en el video si les haya podido gustar Y bueno tú y les invito a que toda la gente que nos ve por Youtube Que se suscriba a nuestro canal Las Aventuras de FIKA Suscribete a Las Aventuras de FIKA Va a hacer muchas aventuras, locuras, borracheras y sobre todo diversión Y donde podrás conocer muchas cosas muy económicas para poder vestir a la gente Claro que sí y no se olviden de suscribirse en Facebook, Instagram y TikTok Las Aventuras de FIKA Hasta un próximo video Chao 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 Chao